Muy buenas tardes, feliz lunes para todos. Es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta edición de Zoom de Noticias. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Jim? Me gusta saludarte. Buen comienzo de semana para todos. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes. Simplemente, a modo de avance, vamos a comenzar a recorrer el mundo y hablar de una conversación virtual que tuvo el empresario Elon Musk con estudiantes en una plataforma especial, un foro que se llamaba Nuevo Saber. Precisamente allí Musk sostuvo que la colonización espacial es un paso vital para la civilización humana pero cree que antes de soñar con hacer viajes como en las películas hay que lograr que la vida humana sea multiplanetaria, al menos en nuestro sistema solar. Respecto a la hoja de ruta de esta colonización espacial, Musk opinó en la conversación virtual que debe desarrollarse de forma progresiva antes de ir más allá del sistema solar. Dijo, necesitamos poder ir a la Luna y a Marte para establecer bases autosuficientes este es el siguiente paso crítico, agregó el magnate. Y también indicó que ir a otros sistemas solares es un problema muy difícil porque el más cercano está a cuatro años luz de distancia y no obstante, recalcó que ese desafío requerirá el uso de tecnologías completamente nuevas. Más adelante les traemos más información sobre este tema. Y ahora les preguntamos, ¿se animarían a escalar el Everest? No solo es una hazaña muy difícil sino que también es muy cara y vamos a hablar también más adelante sobre este tema porque Nepal ha expedido 408 permisos para escalar el Everest que cuestan 11.000 dólares cada uno, serían unos 9.000 euros y se superó el récord anterior de permisos concedidos del año 2019 que fueron 381. La pandemia de COVID-19 echó por tierra la temporada del año pasado pero Nepal flexibilizó las reglas de cuarentena para el 2021 con la esperanza de atraer a más montañeros a pesar del riesgo que contraigan COVID-19 durante la expedición. La aclimatación a domicilio permite reducir la expedición a Everest en cuatro de las ocho semanas pero en cambio cuesta mucho más, hasta 85.000 dólares dependiendo de los organizadores locales o extranjeros, los equipos hipóxicos que son para controlar el oxígeno y los vuelos en helicóptero al campamento base. Esto no impide que empiecen a ser popular entre los atletas profesionales y aficionados que desean mejorar el rendimiento pulmonar. Nos volvemos a una brevísima tanda y más adelante mostramos este y otros temas. Ya venimos. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en esta visión de Zoom de Noticias. Es momento de comenzar a desarrollar algunos de los temas. Vamos a hablar de la carne en Argentina. Este es uno de los principales países consumidores de carne per cápita en el mundo. Esto según información aportada por la OCDE. Pero ¿qué es lo que sucede? La ingesta bajó de 69,3 kilos por persona por año en 2009 a 49,2 kilogramos en promedio en la actualidad. El consumo tradicional de carne está en el centro de la controversia debido a una disputa entre el gobierno y los productores ganaderos. Argentina atraviesa su tercer año de recesión y agravado por la pandemia del COVID-19 y con una tasa de pobreza del 42%. Con más de 800.000 toneladas, Argentina fue en 2020 el cuarto exportador de carne. China, Alemania e Israel fueron sus principales clientes. Se dice que lo más importante en Argentina ocurre alrededor de una parrilla donde se reúnen la familia y los amigos. Es generador de alegría y concordia. Y este producto central en la dieta local está ahora en el centro de un conflicto entre gobierno y ganaderos. Y en un ratito les mostramos más información sobre esto. Seguimos adelante con otros temas. Esas lindas historias que nos gustan compartir en Zoom de Noticias. Un rinoceronte llamado Bandu que cumplió 12 años. Esto sucedió en Denver. Sí, ¿se imaginan que un rinoceronte pueda tocar el piano? Bueno, este animalito le hizo un regalo a los presentes. Un rinoceronte. Gracias. Y seguimos con otros temas, porque durante una conversación en línea con los participantes de un foro, Elon Musk sortuvo que la colonización espacial es un paso vital para la civilización humana. Vamos a escuchar lo que decía. Pues realmente tenemos que viajar por el sistema solar. Tenemos que hacerlo bien y lo podríamos hacer con la física que ya conocemos y con el desarrollo de los cohetes. Podemos crear cohetes completamente reutilizables que podrían repostar de manera automática. Esto permite extender la vida por todo el sistema solar. Ir a otros sistemas solares es un problema difícil, porque el sistema solar más cercano está a cuatro años luz, por eso hay que explorarlo de otra manera. Con la física conocida, el modo más eficiente de hacerlo es utilizar antimateria, antimateria contenida de manera mecánica y colapsarla con materia. Así se puede lograr, no sé, el 10 o el 20% de la velocidad de la luz. Así que llevará mucho tiempo incluso llegar al sistema solar más cercano. Antes de ir más allá del sistema solar, necesitamos poder ir a la Luna y a Marte para establecer bases autosuficientes allí. Ese es el siguiente paso crítico. Creo que es importante para el futuro de la civilización que nos convirtamos en una civilización multiplanetaria. Soy optimista sobre el futuro, pero la historia muestra que las civilizaciones no crecen de manera continua. Se desarrollan, alcanzan su plenitud y desaparecen. En algún momento estaremos en ese punto. Antes de que suceda, necesitamos tener vida multiplanetaria. Y seguimos con más información. Y aquí en Zoom de Noticias les hemos mostrado subastas muy importantes a lo largo del mundo y millonarias. En este caso se trata de la subasta de una carta manuscrita de Albert Einstein que se vendió por más de un millón de dólares. Lo particular es que lo realizó con su propia mano y allí escribió la ecuación de la física moderna. Una carta escrita a mano por el físico Albert Einstein con su famosa ecuación de la energía fue subastada en los Estados Unidos por 1.2 millones de dólares, según informó la casa de subastas Aution. En una nota de prensa, la casa dijo que la carta se vendió por un precio tres veces más alto que el inicial. La carta era un ejemplar único que pertenecía a una colección privada. Fue escrita por Einstein el 26 de octubre de 1946 y está dirigida al físico estadounidense de origen polaco Ludwig Silverstein. La fórmula de la energía fue publicada por primera vez en una revista científica en 1905 y explica la equivalencia de la masa energía en física. Está aceptada como el concepto básico de la física moderna. Considerado uno de los científicos más importantes de la historia mundial, Albert Einstein fue galardonado con el premio Nobel de Física en 1921 por sus servicios a la física teórica y especialmente por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico. Y ahora los invitamos a viajar a Ecuador porque estudiantes de este país han logrado optimizar la eficacia de los paneles solares. ¿Cómo lo hicieron? Inventaron un dispositivo especial. ¿Cómo lo hicieron? Inventaron un dispositivo especial. Inventaron un dispositivo especial. Contra el COVID-19, ¿cuándo podremos volver a las fiestas? A las famosas aglomeraciones denominadas en la actualidad. En Barcelona se hizo una prueba de dos conciertos y se realizó una fiesta. Todos estos datos están siendo analizados. Sí, la primera fue con mascarillas pero sin distancia social. Uno en diciembre con un aforo de 500 personas y la segunda fue en marzo con 5.000 personas en un gran pabellón de conciertos. Vamos a ver cómo fue. Copas, bailes, música a todo volumen. Aunque sea por unas horas, la jubilosa calle del pecado de la ciudad española de Sitges recuperó su ambiente prepandémico durante un ensayo para reabrir el ocio nocturno de forma segura ante el COVID-19. Durante cuatro horas, en esta festiva Villa Costera cercana a Barcelona, los barmans volvieron a agitar sus cocteleras y las pistas se llenaron de jóvenes y no tan jóvenes bailando sin distancias al ritmo de la música electrónica, mientras que en la barra se iban acumulando las copas vacías. Solo las mascarillas quirúrgicas o FFP2, que los 400 participantes del ensayo podían quitarse al beber o fumar, recordaban la permanencia de un virus que ha apagado la animada vida nocturna española. Todos ellos se sometieron horas antes a un test de antígenos de COVID-19 y cinco días después, tiempo durante el que se les pide repetir las indicaciones sanitarias, deberá pasar otro para estudiar si hubo contagios. El evento supone un fugaz soplo de oxígeno para los propietarios de los locales de fiesta, cerrados en esta región de España desde marzo de 2020, con un breve paréntesis entre junio y julio. Este estudio sigue la senda de dos conciertos realizados en Barcelona, con mascarillas pero sin distancia de seguridad. El primero, en diciembre, con un aforo de 500 personas, y otro, en marzo, con 5.000 personas en un gran pabellón de conciertos. Según sus organizadores, la asistencia a estos conciertos no provocó contagios. Acá hay mucha gente excelendo en las fiestas, así que no creo que tengan problema de usar mascarillas en el boliche. Y ahora seguimos viajando por el mundo y abrimos el capítulo cultural y vamos a hablar de una historia que es amada por grandes y por chicos. Y se trata de Alicia en el país de las maravillas. Tras el confinamiento, el arte volvió a Londres a cargo de Alicia. La obra sigue inspirando a muchos artistas a más de 150 años de su creación, Kimme. Sí, bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Se trata, este, ¿será un ballet? ¿Será una historia? Hay una película, recordamos la película con Johnny Depp, que era El sombrero loco. Y bueno, vamos a ver si sucede alguna de estas otras películas nuevas. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque les adelantábamos hace un ratito que nos íbamos a viajar a El Everest, a Nepal. Porque hay muchos que son amantes de las aventuras y les gusta escalar montañas, pero no es nada barato realizarlo. Es algo interesante esto, porque las personas que lo quieran hacer tienen que invertir más de 10 mil dólares. Puntualmente son 11 mil dólares los que tienen que abonar para poder llegar hasta allí cada permiso por persona. Y hay otros permisos que aún son más caros, porque para evitar el COVID-19 se están dando nuevos implementos. Por ejemplo, la preparación a domicilio con un equipamiento especial. Recordamos que son miles y miles de metros que se tienen que escalar y a veces el oxígeno falta y puede ser muy peligroso. Ya vamos a ver los detalles sobre este tema, muy importante para aquellas personas que quieren realizar las expediciones. Y además, los países que toman medidas, por ejemplo, a pesar del aumento de los contagios de COVID-19, de flexibilizar precisamente las medidas para que lleguen hasta esos lugares, por ejemplo, para fomentar el turismo. Hay países que viven directamente del turismo y esto genera grandes dificultades en la economía. Entonces allí se tiene que analizar si se pone sobre la balanza los casos de COVID-19 y lo que está pasando a nivel mundial o también en las fuentes laborales. Y recordamos que es uno de los picos más altos del mundo que también ha inspirado otras películas. Pero recién hablábamos de la película de Alicia en el País de las Maravillas, esta maravillosa obra artística que ha inspirado en Londres. Vamos a verlo. Una visita al País de las Maravillas tras un año de pandemia. El V&A Museum de Londres reabre el sábado para adentrar a los visitantes en un mundo que desafía las reglas. Con la exposición, Alicia cada vez más curiosa. Definitivamente sentimos que vivimos en un loco país de las maravillas en este momento. Todo está al revés. Nada está como debería ser. Creo que realmente podemos relacionarnos con esa sensación de completo desplazamiento en este momento. Entre una escalera oscura que representa la caída de Alicia a la madriguera del conejo, la rosaleda de la reina de corazones y la mesa en la que el sombrerero loco y la liebre de marzo toman el té, la exposición analiza los orígenes de la novela, su influencia en el surrealismo y las adaptaciones cinematográficas. Esta obra, publicada por Lewis Carroll en 1865, sigue inspirando a los artistas más de 150 años después. Creo que esta exposición llega en un momento realmente importante, porque en este momento creo que todos nos sentimos un poco cansados, un poco cansados, un poco sin inspiración tal vez. Y lo que necesitamos es un gran impulso de optimismo y determinación, y una nueva búsqueda de descubrimiento y creatividad, y estar buscando aventura y colaboración. Los museos ingleses han empezado a reabrir al público desde el lunes, con medidas de higiene como el uso de mascarillas, el gel hidroalcohólico y el distanciamiento social. Y seguimos con otros temas, recién lo adelantamos, vamos a viajar un poco. Dale, ¿a dónde nos vamos? A Lebrecht, vamos a verlo. El alpinista estadounidense Akash Negi durmió durante semanas en una tienda de campaña en el salón de su casa de Nueva Jersey para ponerse en forma antes del ascenso al Monte Everest y reducir su estancia en Nepal, donde el COVID-19 arrecia. Como él, muchos montañeros que tienen previsto escalar el techo del mundo a 8.848 metros de altitud han optado por la tienda de campaña de hipoxia en casa, que sustituye los al menos ocho días de trekking necesarios para aclimatarse a las condiciones de gran altitud. El deportista estadounidense ha pasado hasta 10 horas diarias en su tienda de campaña de plástico conectada a una máquina que reduce el oxígeno. También pedaleó mucho a diario en una bicicleta estática con una máscara de hipoxia. Otro de los candidatos es el alpinista español Francisco Martín, que optó por una caja de hipoxia que solo cubre la parte superior del cuerpo. La usó todos los días durante dos meses para dormir y para trabajar, con su ordenador portátil dentro, mientras su cuerpo se adaptaba a la falta de oxígeno. Incluso puede hablar por teléfono bajo esa especie de campana en forma de caja y cuenta que tuvo entrevistas de trabajo en la carpa, lo que supondría a 6.400 metros. Y mucho hemos hablado de las ciudades inteligentes, por ejemplo las que se podrían instalar en un futuro en Marte, pero vamos a hablar de una ciudad sostenible en Egipto. Les vamos a mostrar ahora cómo funciona una ciudad carbono cero. Bienvenido a una ciudad cero carbono. Esta novedad urbana, que posee su propia red inteligente, funciona completamente gracias a energías verdes producidas allí. Los parques eólicos, los paneles solares y las plantas a biogás, alimentadas con estiércol y desechos vegetales, son la norma. El sistema de transporte es automático. Pequeños vehículos guiados por sensores magnéticos transportan a los habitantes a través de túneles subterráneos. En las casas, sensores de movimiento sustituyen a los interruptores y los grifos para reducir el consumo de electricidad y agua. La basura se reduce al mínimo. Las aguas tratadas son reutilizadas para los espacios verdes y los desechos reciclados. Esta ciudad sostenible se apoya tanto en la tecnología como en la arquitectura. La ciudad está construida para optimizar el espacio y ahorrar energía. Las estrechas calles dan sombra en verano y favorecen la circulación del aire. Los edificios de cemento de bajo carbono están cubiertos de paneles fotovoltaicos que generan electricidad y dan una capa adicional de aislamiento que protege de la luz del sol. Hasta los espacios verdes son ecológicos. Las plantas se eligen de forma que minimicen el riego y optimicen el ciclo del agua. Sus habitantes deben también trabajar duro para conservar su ciudad sostenible con un modo de vida sano y comunitario. Seguimos viajando por el mundo, Santi, y hablando de subastas importantes. Pero en este caso no se trata ni de una obra de arte ni de un documento histórico. Estamos hablando de la subasta de dos melones japoneses que se vendieron por 24.800 dólares. Un precio bastante elevado, pero es 22 veces mayor al que se vendió el año pasado. El precio de 24.800 dólares por los famosos melones Yubari en la primera subasta de la temporada es sin embargo irrisorio en comparación con otros récords registrados para este producto tan preciado. El comprador es un fabricante local de alimentos para bebés, cuyo presidente dijo que esperaba que la compra difundiera un buen ánimo. Las ofertas de frutas de temporada en Japón atraen regularmente a compradores que buscan prestigio y publicidad gratuita. En 2019, dos melones Yubari alcanzaron el precio récord de 5 millones de yenes, pero la suma cayó a solo 120.000 yenes el año pasado, ya que los productos acusaron al virus de alejar a los compradores adinerados dispuestos a aumentar las apuestas. Los melones provienen de la isla de Hokkaido, en el norte de Japón, un popular destino turístico. Si el melón hace pan-pam, cuando se golpea quiere decir que es bueno. Esta inspección es el secreto de los melones de Yubari. Los agricultores hacen buenos productos y gracias a este proceso estamos seguros de entregar productos de buena calidad. En Japón, una manzana puede llegar a costar 4 euros y un canasto de cerezas cerca de 80 euros. La fruta está asociada al lujo y por ello a veces un melón puede convertirse en un regalo refinado. Hokkaido se encuentra actualmente en estado de emergencia sanitaria, al igual que otros 9 departamentos del país, incluida la capital Tokio. No sé ustedes, pero a mí me daría pena comerlo. Y es un poco caro, ¿no? Un poquito. Bueno, y antes de despedirnos nos trasladamos a Argentina porque este país comenzó la cuarentena obligatoria de 9 días que ya estaba anunciada. Pero además de este tema se ha generado una polémica por la situación de la carne. Vamos a ver por qué. Nos dejamos con esta información y nos despedimos y ahora viene la edición central de Telenoche. Nos reencontramos mañana a 18.30 en la pantalla de Canal 4. Vivo para vos. Cuenta la leyenda que antes que habitantes, Buenos Aires tuvo vacas. Tal vez por eso no es de extrañar que la carne sea una esencia de Argentina. Cocinada a la parrilla, suele ser un elemento central en las reuniones familiares y de amigos, acostumbrados al asado por generaciones. Pero ahora este consumo tradicional está en el centro de la controversia debido a una disputa entre el gobierno y los productores ganaderos. Ante una disparada de los precios en el mercado interno, el presidente Alberto Fernández prohibió por 30 días las exportaciones de carne vacuna con la meta de que los precios internos bajen. En reacción, los productores decidieron suspender la comercialización interna de todo tipo de ganado bovino durante nueve días. El paro no debería implicar un desabastecimiento en lo inmediato, pues frigoríficos y carnicerías tienen existencias acumuladas. Pero el conflicto afecta al centro de la dieta de los argentinos. Está impregnado en nuestra cultura comer carne. Y es así, y es difícil. Por eso se genera tanta tensión cuando está muy cara y demás, porque para nosotros es primordial comer carne con algo. Argentina es el principal consumidor de carne per cápita en el mundo, según la OCTE. Pero datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados indican que su consumo bajó de 69 kilos por persona por año en 2009 a 49 kilos en promedio en la actualidad. Según datos oficiales, el costo de vida en Argentina en los últimos 12 meses se elevó un 46 por ciento, pero el precio de la carne vacuna aumentó un 65 por ciento en abril. El gobierno asegura que su mayor preocupación es que los argentinos coman carne a un precio razonable.